Amigos, buenos días, yo estoy con un tiempo para nuestras sesiones. ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? No, 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 no. Mira la cara de la cámara Mira, dale, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Ahí Mira su balita, puede combinar ahí Mira el flash Pero agarra Es ok, estamos viendo como se llama señorita Dice Y el mirador se llama eso Ah, bien que cuando eches mucho de aquí También siéntate No trump a ver No, no, no No, no No, no No, no No Y esta pierna, esta la vamos a ver, acá no le piden, no le piden, ahí estamos, sonríen chicos, eso, miren las dos de nuevo, miren acá la cámara, siempre es la silueta, siempre tienes que hacer la silueta ahí, ya, ahí estamos, ya, ahora pon ríelos chicos, así lo que hacen más sonrisa, y el que pinta también hace un poquito más, ah, para que no se vea sombra, papá no lo pate ahí, miren acá, miren acá, ahora con el niño, a ver, venga bien, hay que traer ecografía, hay que traer todo lo que tenga, a ver, con mamá, con mamá, con mamá, con mamá, a ver, mira, mira ahí, mira la cámara, ahora miren a la cámara, pero así endereza, eso, mira la cámara, eso, acá mírame, y ahí vamos a protegerlos, un pozo ríel, ¡Oh, hermano! ¡Hasta la cocina! ¡Fíjate! 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 ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Este, chicos! ¡Sonrían! ¡Eso! ¡Sonrían, chicos! ¡Muy bien! ¡Mira a tu mamá! ¡Mira la barriguita de tu mamá! ¡Mira la barriguita de tu mamá! ¡Mira la barriguita de tu mamá! ¡Mira a tu hermano! ¡Mira a tu hermano! ¡Señale con tu dedo mamá! ¡Así con tu dedo! ¡Eso ahí! ¡Eso ahí! ¡Eso ahí! ¡Sigan, sigan ustedes! Ya estamos de regreso a casa De hecho, ya terminamos Lo pasamos súper, súper bien De verdad Bueno, hermosas Ya estamos aquí en casita Ya llegamos Vine recontra cansadita Creo que es por mi embarazo Pero me sentía débil No sé... No sé por qué Pero me sentí un poquito mal Y entonces vine de frente a descansar Luego fuimos a almorzar Y pues estamos aquí Todo bien Tranquilo, chévere Y lo pasamos súper, súper bien Súper bien De hecho, mi pareja ahorita está con visita también Está ahí con un amigo Están conversando Ahí, pues Ahí, pues Les muestro una fotito de mi bebé Que hicimos una ecografía Ay, sale tan tierna A ver, les muestro Mira qué hermosura Se ve tan bonita Voy a pedir un ratito Mira qué hacen los ojos A ver qué hace mi Gabriel Hola, Gabriel ¿Qué es lo que estás haciendo? Él hizo su jueguito Saludos, mi amor Vamos a mirarlo Bueno, amigos Les quería comentar Que sí, lo pasamos muy bien Nos atendieron bien Nos dieron buena, este... Buena atención Lo pasamos súper, súper, súper chévere Nos divertimos mucho Y es muy recomendable Ese es lo bueno Me gusta Me gusta ese estudio Chimuelo Este chimuelito Ya salió sus sientesitos Bueno, pues Hasta aquí va a llegar El video de hoy Voy a descansar Este video no va a ser De hecho largo Va a ser chiquito Nada más Nuevamente Les quiero agradecer Por ser parte De esta hermosa familia Y nos vemos Para un próximo video Ah, y no se olviden Suscribirse Activar la campanita De notificación Para que no se pierdan Ningún mielito Que voy a estar subiendo Siempre Y ser más En esta hermosa familia Los queremos mucho Mucho Y nos vemos hasta la próxima Bye Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!